VAPES ON EXTREME Hola amigos, soy Juanjito ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes Yo soy Monty Y en esta ocasión vamos a hacer una revisión conjunta Así es De una prueba de líquidos de B-Liquid Vamos a degustar algunos líquidos aquí De nuestros amigos de B-Liquid Decidimos entre los dos cuáles eran los que más o menos nos gustaban Que más o menos sabíamos a qué saben Sí, porque eso de andar luego con los líquidos y averiguando a qué saben es un poco complicado Bueno, tú tienes paladar gourmet, pero yo lo tengo de pinche catador de aguarrás Entonces, pues al final del camino vamos a intentar hacer una descripción más que una opinión personal Vamos a tratar de describir los sabores Para que ustedes tengan una idea de estos cinco líquidos que elegimos Claro, de qué va la cosa, ¿no? Ok Y si les gusta, pues igual pidanlos ahí en B-Liquid.org Exacto Y esta revisión la vamos a subir a nuestros respectivos canales A los dos Para que ahí la vean Aquí en el canal del señor y en el de un servidor Ok Bueno, vamos a empezar Primero, leche de mamá El tan conocido y tan consabido leche de mamá Qué bueno, es un revuelo, ¿verdad? Desde que lo hizo el doctor Ha sido un líquido de los que ha tenido más éxito A la mayoría de la gente le gusta Sí, sí, sí Y bueno, pues a ver, vamos a probarlo Vamos a echarle una probadita A ver Los dos juntitos se ven muy frescos Sí, sí, qué bonito Nos faltó la cervecita Sí, sí, sí Green, green, green Exacto Que ya se sublogan Se iba echando la cervecita Sí, sí, sí Para quitarse la lengua de vapeador Exacto Para los que no conocen este líquido de leche de mamá Pues es un delicioso ¿Qué sería? Batido de fresa Batido licuado de fresa, ¿no? Sí Y sí sabe perfectamente como bien dicen, ¿no? A Nesquik de fresa Ajá Es como a cuic, ¿no? A cuic de fresa De fresa, ¿no? Y eso es lo que a mí me sabe siempre Sí, tiene un sabor muy rico La fresa sabe a una fresa natural No tiene un sabor de fresa de gomita No, para nada Y lo cremoso le da un sabor bastante especial Bastante texturita De hecho, ¿te acuerdas hace muchos años el licuado instante? Sí, ¿cómo no? De fresa Había de fresa, de plátano y de plátano con chocolate Sabe al de fresa más que al de Squick Oye, carón, ya nos vimos bien retros con tu comentario Ya nos falconeamos Bueno, ok Pasamos al siguiente Sí Muy recomendable este Seguimos con el Babilonia El Babilonia, si no mal recuerdo Es un yogurt Un delicioso yogurt de moras De moras Sí Así es Bueno, a ver Los dos juntitos Si no, no se ve bonito el video Hay que echarle, claro No sé para qué le eché Y se lo jaló el algodón Pero de un lado nada más Del otro lado no aventó nada Está bien Suele pasar Estos drippers El que no se ha dado un dry heat con un dripper Nunca ha dripeado Exacto Qué bueno que no le pusiste el lucóton Si no, como dije en otro video Te queda la pinche garganta De ese saludón Pues sí Es una delicia Se nota bien bien el sabor de yogurt Además es de esos que puedes traer todo el día también Sí La salsa mora también Bueno El sabor así a moras Es muy muy claro Sí La verdad un líquido muy sabroso No es empalagoso No para nada Y tiene su toque acidito A mí sabes que es lo único Que sí me llegó a pasar un poco Sí Que de repente lo ácido Sí te llega a escusar la lengua un poquito Pues es que te lo has de echar todo el día Sí Todo el día Sí Si llega Sí Si te pasas delante Exacto Pero pues ese es el chiste, ¿no? Si se supone que es un yogurt Pues que esté un poquito acidito Un poquito acidito Claro Bueno pues eso es de persona a persona Tengo otro amigo Que lo ha estado vapeando mucho Y no se ha llegado a quejar de eso ¿Del escozón? Del escozón Sí Debo ser yo Tienes la lengua sensible Más bien Ok Bueno pues Visto también este de Yogurt de Salsamora Que se llama Babilonia De moras Ah sí, perdón Sí, sí, sí De moras Vamos con El pie de limón Bueno a mí el de pie de limón Honestamente es de los que más me gustan Yo sé que es de tus favoritos Sí, sí, sí Por ahí me dijeron Porque tiene el sabor así a la galletita Este yo nunca lo he probado ¿Eh? ¿No? A ver pues Échale a ver qué caras hace También tiene ese toque acidito No, no No los vamos a ver en el video También tiene ese toque acidito Así del almón Cremosito Muy rico Con el sabor ese a galletita La galleta Como galleta María ¿No? Muy rico A vainillado Exacto Muy rico Sí, sí, sí La verdad es que es Uno de mis favoritos De hecho la mayoría de las personas Que conozco que lo han probado Han opinado que es uno de los sabores Así que más Que más es Más les gusta Sí, sí, sí Y que es así como que De fácil vapeo ¿No? Claro es que luego hay sabores Que cuesta un poco de trabajo Agarrarles ¿No? Uy, hay sabores que no Oye sí Y otros que no le agarras nunca Pero bueno Nunca me han sabido Lo que dicen que sabe Exacto O sea, eso que lo pruebas Y empiezas a vapearlo Y es Ah, bueno Sí Dicen que es de moraz Pero bueno Este es muy recomendable Honestamente El sabor es bastante Bastante parecido A un paedal Sí, claro Muy bien Quedamos pues La calada cerrada Para que te dé más sabor El sabor Sí Y sí, claro Sí sabe bien a paedal Muy rico a paedal Muy bien Bueno pues Es un rico postre Ahora vamos con uno Que a ti te gusta mucho Sí El sangre de vampiro El sangre de vampiro Ese lo traigo por acá A mí las primeras veces Que lo llegué a probar Me sabía como ajito Más Es ese ¿No? A lo mejor O Bloody Mary Pinche prejuicio De que sangre de vampiro ¿No? Pero ya ahora que ya le agarré Un poquito el sabor Pues sí es muy ácido Es de esos ácidos dulces Digo sabores ácidos dulces Pero también son de esos sabores Que a mí se me hacen Como para todo el día No te empalagas Sí, no es empalagoso Porque efectivamente No es tan dulce Por ejemplo Se me hace menos ácido Que el Babilonia Sí Porque no está No está No lleva yogurte Este Claro Más creo Como bebida Es como un jugo ¿No? Parece como un jugo Sí, exacto Este es un jugo Que tiene Fruta de la pasión Así es Durazno Durazno Y moraz Bueno, frutos rojos Y frutos rojos Así es Ya no me sabe a jitomate Ya le agarré el sabor No, ya Ya sabiendo lo que trae Ya cuando lees la descripción Ya te empiezas a ver a eso No, no Es chistoso los dos En un Cephyrus Ah, bueno No hay versión 2 Sí, ya Me tenías que humillar No, bueno Pues es que Próximamente va a ser La versión de este Y además Y además Esos todavía Nadie los ve Nadie los vende Los sacamos Muy bien No, lo inventé No, no me da nada Es otro Es un atomizador chino Es Cephyrus Mod Sí, de la payuca Excelente Bueno Pues yo sé que este te gusta mucho Porque ya me lo habías comentado Y bueno La verdad Un líquido bastante saloso Finalmente Vamos al One B Uy Este también te gusta mucho Las nuevas adquisiciones De mi líquido Sí, bueno Pues tiene poquito Que sale este Sí, este tiene poquito Este también es una bebida ¿No? También Sí, una bebida Si no, una crema Una crema De moras De moras también Así es No sabe ácido Como en el caso del Babilonia Sino que sabe más bien cremoso Sí Y se nota muy bien El sabor de las moras Claro Yo aquí le voy a dar A tope de power Para que se note Echale 90 watts Hasta allá Porque si no No nos vamos a ver La verdad Está súper rico Este sabor Es una crema muy rica Sí, sí Muy rico También es de esos Que puedes traer Todo el santo día Porque no obstante Es dulce No es un empalagazo Y es acidito O sea, está muy bien equilibrado ¿No? Sí Como que no es Ni muy muy Ni tan tan Sí, esa O sea, está bastante Es de esos líquidos Que los encuentro yo equilibrados ¿No? En cuanto al dulzor Y al acidez O sea Muy equilibrado Muy equilibrado Sí Y entonces pues Uno puede mapear esto Todo el día Y pues Está muy bien Bueno, pues Creo que ya acabamos Con los cinco Que íbamos a regresar El día de hoy Así es Esperemos que nuestros amigos De B-Liquid Nos proporcionen Otros líquidos Para que hagamos Otra revisión De esta naturaleza De esta naturaleza Finalmente Creo que es importante Que pues dos revisores Nos sentemos juntos A hacer una revisión Claro Porque hay que ser comunidad ¿No? Claro Yo creo que el vapeo Algún día en un grupo Por ahí en internet Lo decía Nace de la comunidad Y mientras se mantenga En comunidad Vamos a ir bien En el momento que nos fragmentemos Como comunidad Pues no vamos a tener Ningún logro En todo esto Y más ahorita Que se avecinan Tiempos complicados En todo esto Porque estamos viendo Regulaciones Como en Estados Unidos En Europa Donde le están cediendo A las farmacéuticas Todo esto Y a las tabacaleras Y bueno El ratito vamos a tener Que estar comprando En las farmacias Del ahorro Nuestro cigarrito Solaris ¿No? Por ahí ¿Qué es eso? Es una porquería Exacto Pero bueno Sí, efectivamente Y desgraciadamente El carácter De los mexicanos Es muy dado A criticar A los demás A estar nada más Echando tirria Cuando en realidad Pues somos pocos Los que vapeamos En México Sí, somos una comunidad O sea, creciente apenas Creciente Y una comunidad Que va a crecer más Si todos nos unimos Si todos nos unimos Nuestra idea De estar juntos En esta revisión Es pues Justamente Poner un granito de arena De que podemos hacer las cosas No somos competidores No, no es que No estamos compitiendo en nada Lo contrario Sino que queremos Crear sinergias Para estar Los bancadores Como revisores Siempre acuérdense Que siempre que uno Hace una revisión Esto no es de que Nos dé dinero La gente de Snow Wolf O de O de O de O sea, aquí fue Fuimos Compramos nosotros Las cosas Y por lo normal Gastamos muy Más de lo que ganamos Haciendo revisiones Y nadie nos paga ¿No? Y mi opinión Acerca de un dispositivo Puede ser muy diferente A la tuya Por supuesto A ti te puede gustar Y a mi no O a la vez A mi me puede encantar Y a ti te disgustarte ¿No? Claro Y el objetivo De la revisión Es ese Es esa Que saques Aferentes cuentas Quien nos ve Que son ustedes Tomen y saquen Sus conclusiones Al respecto De un De un dispositivo Ya sea un atomizador Un mod mecánico Un mod electrónico Un mod de control De temperatura Un dripper Un tanque Etcétera Pues ya de ahí Y vean si les vale La pena o no Comprar ¿No? Claro Y ahí si Tómenlo en cuenta Porque si tres revisores Seguidos Que ven Dicen que una cosa Es una mierda Pues entonces Es una mierda Eso es Bueno pues Te agradezco mucho Que hayas venido Ya saben que hora jugué De local La próxima A ver si me toca De un visitante Y bueno pues Les agradecemos mucho Y redes sociales Ya saben Encuentran a ti Yo no sé Pero ahí busquen De mi canal Pero tú si Da tus datos Mira Babeson X En todos lados Excelente Como Babeson X Monte Adams En Facebook Y Twitter Ok Yo soy Juanjito Suscríbanse Denle like Denle like Hasta la próxima Babeson X Dream